Buenos días José Luis, buenos días Panamá, y es que a pesar de las cámaras de videovigilancia que se mantienen en este punto, las personas dan a conocer esa inconformidad por la falta de unidades de la Policía Nacional en este punto, refiriéndonos a las 5 de mayo, ellos destacan que tras esta situación, tras la falta de vigilancia en este punto, ellos pueden percibir, también han escuchado de otras personas que se están dando el aumento de robos, de hurto en este sector, pero escuchemos de inmediato esas palabras que dieran al equipo de Nexo Noticias. Aquí se dan muchos casos, aquí en las 5 de mayo, en esta área, aquí es una área bastante movida, y en la noche total desierto, mucho robo, mucho homosexualismo, los homosexuales en la calle haciendo cosas inadecuadas, los tipos cogiendo droga ahí al frente en ese parque. Ahí sí no coincido, porque yo he visto videos donde la policía ha agarrado a los carteristas en esta esquina y aquí en esta área, esta área está bastante vigilada. Palabras de aquellas personas que residen muy cerca de este sector, o aquellas personas que pasan a diario por este punto, antes de poder ir a sus destinos, ya sea a sus trabajos, lugares donde se movilizan día a día, ellos entonces piden a las autoridades competentes, a la Policía Nacional, que solucione este tema en cuanto a este punto inquietante como lo es la seguridad, y hacen ese llamado entonces para que aumenten ese pie de fuerza en este punto. Con esta información retornamos con más informe, Ginel Cedeño, Nex Noticias. ¡Gracias!